Miren lo que va a contar Mónica. Bueno, lo que vamos a contarles de ustedes tiene que ver con la investigación. Sin medias cintas tiene pues la acuciosidad de ir a ver qué está pasando en las inscripciones. Y resulta que encontramos que la alcaldesa Susana Villarán, como hemos dicho, no ha querido poner todos los huevos en una sola canasta, más bien ha repartido huevos en varias canastas. Ustedes se van a sorprender de esta información, que es relevante, creo yo, para que tengan en cuenta. Vamos a ver y después comentamos. Un cambio de camiseta, miren. De ninguna manera es posible que la actual alcaldesa de Lima, Susana Villarán, se quede sin partido para postular a la reelección, ¿no? Lo que pasa es que aquí en Sin Medias Tintas estábamos muy preocupados por el futuro político de la alcaldesa. Y como los rumores de conflictos en el movimiento diálogo vecinal eran cada vez más fuertes, pensamos, si no es con ellos, ¿con quién podría postular Susana Villarán? Y decidimos mirar en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones a ver si ya se había afiliado o a diálogo vecinal o a algún otro partido. Y algo muy extraño ocurrió. El número de DNI, 08051943. El nombre, Susana María del Carmen Villarán de la Puente. Buscar. Partido Nacionalista Peruano. No, esperen. ¿Partido Nacionalista Peruano? ¿El de Nadine Heredia y Ollanta Humala? ¿Susana Villarán está inscrita en el Partido Nacionalista Peruano? Esto tiene que ser una ilusión óptica o una clarísima manipulación de los espíritus malignos de la Internet. Vayamos a la web del Partido Nacionalista, padrón de afiliados. Y ahí está. Susana María del Carmen Villarán de la Puente es nacionalista desde el 10 de mayo del 2014, de este mismísimo año, de poquito antes de que cambiara de opinión y decidiera postular. En la página del Jurado Nacional de Elecciones dice lo mismo, que es afiliado válido, que está en el padrón desde el 14 de mayo de este año. Felizmente sabemos bien lo que Susana Villarán piensa del nacionalismo y de Ollanta Humala. Así que queda clarísimo que ella no se inscribió en el partido de gobierno y que esta supuesta afiliación es obra de algún desadaptado hacker o de algún vivazo nacionalista que tenía que cumplir cuotas de inscripción. De ninguna manera es posible que Susana se haya inscrito en el nacionalismo para ser su candidata a las municipales. Ni me defiendas ni te acerques. ¿O habrá, por los clavos de Cristo, alguna posibilidad de que en esto Susana Villarán, como con su reelección, también haya cambiado de opinión? Se les ha caído la mandíbula a los dos. Perdona que te interrumpa, estaban estupefactos de esta noticia. Bueno, nosotros también, ¿no? Porque hay una explicación que da respecto al tema. Estamos hablando de la posibilidad. Mañana ella se tiene que inscribir con diálogo vecinal. Y si ya tiene una inscripción con el partido nacionalista, ahora recuerdo que en ese contexto en mayo, que el presidente Ollantumala salió y de alguna manera le dio un espaldarazo a Susana Villarán. Y ella se acababa de pelear con tierra y dignidad. Y no tenía partido para postular. Y no había aparecido pues este mapet raro que es... Ahora, habrá una explicación. ...este dignidad, este partido medio clandestino. Exacto. Yo creo que ella se fue hacia el nacionalismo para hacer la candidata nacional. Después coqueteó con Toledo mucho. También. Casi va con la chacana. Bueno, pero ahora sigue coqueteando con Toledo. A Toledo le acaba de dar un... No, y van varios concejales de... Pero mira, más allá de eso, ella va a tener que dar una explicación respecto al tema. Porque en todo caso, la presidenta del partido, que es Nadine Heredia, debería informar respecto al... Que es una mujer celosa. Claro. Bueno, yo no sé eso. No, celosa de poder. Ah, ok. Claro, no le va a gustar.